El cielo va heredándose en mi voz Negra playa, negro sol, negro mar muerto a mis pies La bruma juguetea junto a mí Esta noche no hay luna aquí y sé que no podré dormir Tal vez encontraría una mujer Si mi voz fuera a caer en las rocas o en el mar Maldito viento sopla sin piedad Y me castigas a esperar Un imposible amor quizás Mientras suena Del absurdo más inmenso al más pequeño Pero el día no me entiende y se me va Y junto a mí el mar se calla Es árbitro de mis batallas Cuántas mujeres en mi haber Y faldas, mil cabellos, mil abrazos El amor hecho pedazos Es triste pero es mi verdad Mientras sueño Del absurdo más inmenso al más pequeño Pero el día no me entiende y se me va El mar se siente triste y yo con él Y presiento que también Él ya está triste sin mí Y pronto mis palabras se hacen razas Que se ahogan en el agua Y son cenizas al final Mientras sueño Del absurdo más inmenso al más pequeño Pero el día no me entiende y se me va Te dedico amor un trozo de mi sueño Pero sé que con estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!